El año 73 ¿Cómo se llama este? NS es identificoso y su número es el 304. Ahí es esta placa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 No, ya bajamos ¿Quieres grabarlo caminando para allá? No, ya no alcanzamos, creo Mejor Caminando Si queres grabarlo de ahí, ¿cuándo se va? ¿Cuándo se va? Grabarlo en comienzo Si todavía no se va Son bonitos ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Te pasamos nada más? Ahora se ha empezado a ir. Mira. ¿Lo grabaste entero? Si. Mira. Mira. Si.